Quería recordar solo un momento A veces me hace bien al corazón Sabes entre tú y yo ya no hay misterios El tiempo lentamente me enseñó Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Sabes ayer nomás te di mi vida Yo te escribía fábulas de amor Y te amé por sobre el gris de los inviernos Con el último aliento de mi voz Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que venga el tiempo a deshojar mi piel Parece esa arenita entre mis manos Me voy quedando solo y yo me muero de amor Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Yo inauguré el delirio de tus besos Te amaba en un ritual claro de luz Me fui a buscar del sol Me fui a buscar del sol tu pensamiento Para ganar después la plenitud Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Quería recordar Quería recordar Después morirme No puedo amanecer tanta pasión En el amor no hay tiempos ni rencores Solo existen dos almas tú y yo Te quiero, te quiero Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que venga el tiempo a deshojar mi piel Parece esa arenita entre mis manos Me voy quedando solo y yo me muero de amor Te quiero, quería recordar Ya no te puedo olvidar 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 Gracias por ver el video